Bienvenidos sean al programa, soy Jessica Carrillo, María Celeste tiene una asignación especial, así que nosotros vamos a ir con las noticias del día. Y vamos a comenzar en el norte de California, donde rescataron a 10 hermanitos que vivían en condiciones infrahumanas. Sus cuerpecitos estaban llenos de golpes y cicatrices. Todo esto se descubrió cuando uno de los niños logró escapar de esa casa de horror. Jorge Miramontes nos cuenta los detalles. Un baño lleno de excremento, comida en mal estado y basura, cuartos regados con ropa y juguetes, así lucía la casa donde 10 hermanos, cuyas edades oscilan entre los 4 meses y los 12 años, fueron removidos por las autoridades de Fairfield, tras una investigación de abuso y negligencia infantil. Los niños describieron hechos de abuso intencional, presentando heridas por golpes, quemaduras, moretones y otras heridas provocadas por disparos con balas de salva. La madre de los menores, Ina Rogers, de 30 años, fue arrestada bajo cargos de negligencia infantil, mientras que su esposo, Jonathan Allen, de 29 años, enfrenta 9 cargos de tortura y otros 6 por abuso infantil. Sin embargo, tan pronto Rogers salió bajo fianza, habló con la prensa frente a su casa sujetando fotografías de sus hijos. Mamá los ama intensamente y su papá también. Según la mujer, todo fue un malentendido que comenzó en marzo cuando su hijo de 12 años, quien padece de retraso mental, se escapó de su casa y los niños buscando a su hermanito desordenaron la vivienda. También la policía llegó a buscarlo y revolvió todo. Nunca me mostraron una orden de cateo y cuando entré, ellos desorganizaron completamente mi casa. Cuando el menor fue encontrado, la policía arrestó a los padres y se llevaron al resto de la familia. La fianza de su esposo asciende a 5 millones de dólares. En Farfield, amigos de los acusados aseguran que los padres jamás lastimarían a sus hijos. La abuela materna de los niños, vía telefónica, describió a su yerno como un monstruo, añadiendo que entregó fotos a la policía de un cuarto, donde supuestamente adoraba al diablo. Nos tapaba los ojos con cinta adhesiva, nos acostaba en el piso, nos decía que no nos moviéramos y si nos movíamos, nos golpeaba en el estómago. Decía que los demonios lo obligaban a hacerlo. Las autoridades confirmaron que los niños recibían educación escolar en casa y que ahora se encuentran bajo custodia con familiares. También que reciben ayuda psicológica gracias al sistema de bienestar infantil del condado de Solano. En Los Ángeles, California, Jorge Miramontes, Telemundo. En las últimas horas, por lo menos 26 viviendas fueron destruidas por la lava del Coloso. Afortunadamente, no se han reportado muertos o heridos, pero...